Música Llegaron a romper la puerta, a meter a granaderos y a sacar a la gente que estaba ahí. Llegaron a romper la puerta. Llegaron a romper la puerta. Llegaron a solucionar problemas de la vida diaria de una manera más sencilla y razonable. Llegaron a romper la puerta. 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 La onda del pan. La onda de las bicimáquinas o las ecotecnias. La onda de los talleres. La onda del espacio también. Como abierto a diferentes colectivos. Manda que realizan otros trabajos. Que articulan con lo que hacemos nosotros. Que no son aislados. Solamente hasta que empezamos a hacer el pan. Y a leer un poquito acerca del cooperativismo. Y a darnos cuenta que también. Proponer una alimentación distinta es parte. De ir rompiendo. Cierta lógica. Solo entonces dijimos. Es que hacer pan es político. Y es profundamente político. Y lo que sucede entre. Cómo nos ponemos de acuerdo para hacer el pan. Cómo somos honestos con lo que hacemos. Y lo que ofrecemos. Cómo de lo que ofrecemos no obtenemos. Obtenemos un salario justo y digno. Y no una ganancia desproporcionada. Y hay un trabajo ético ahí. Entonces dicen. Claro va a ser pan. Es transformar el mundo. De alguna forma. Un poco. Una parte. Amor. Un poco. El hecho de que hay. De manera ilegal. No se han arrebatado. Un esforcio de trabajo. Fue una culerada, lo que hicieron cabrones Y que ustedes lo protejan también es una culerada A las 4 y media de la mañana llegaron totalmente violentos a sacar a la banda A ver de que lado están, pónganse a pensar ¡Libertad! 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 Actualmente, pues ahorita que estamos en el 2015, a principios del año Pues hubo un intento de desalojo Bueno, un desalojo que se complementó Y pues, este... Pues nos logró desalojar a todos Y la gente que... El grupo de choque o de golpeadores que estuvo presente pues tuvo tiempo aquí de vandalear un poco el espacio, como son esas rayones y esas cosas. Entonces nosotros, ya después como que se les exigió que se retiraran, ya que llegó mucha gente que conoce el trabajo del chantio lín, el colectivo y el individual, ya que este espacio ha sido lugar de un montón de artistas, tanto de artistas populares, callejeros, de diversa índole. También una gran cantidad de gente que está por una resistencia en el resguardo de su medio ambiente o por una propuesta social distinta a la que nos presenta el capitalismo salvaje. A partir de estos 13 años, todo el trabajo que se ha venido desarrollando dentro de este espacio ha ido en búsqueda de eso, de generar un espacio donde se pueda libremente expresar artes, oficios y teorías o pensamientos sociales o de todo tipo, ¿no? Aquí desarrollamos tecnología, música, teatro, pintura, medicina, recuperación de la memoria histórica, reivindicación de nuestro pasado de lucha en cuanto a los movimientos culturales aquí en la ciudad, reivindicamos todos los espacios y estamos en total solidaridad con ellos y evidentemente nosotros vamos a mantener este espacio porque no es una necesidad únicamente de un grupo o un grupúsculo de personas, es una necesidad que tiene hoy más que nada la juventud en México y todas las personas aquellas que necesiten un espacio para desarrollar sin ninguna limitación o con sus limitaciones un proyecto de cualquier índole. Bueno, pues yo en este espacio ya llevo cerca de ocho años pues cuando llegué en realidad nunca me imaginé tener una familia aquí en realidad ni siquiera lo quería, era así como que no, yo un hijo en el Chantijam pero bueno, las circunstancias se dieron, tuve a mi pequeñito y creo que de ahí ha partido como que un cambio de mi conciencia, ¿no? ¿Por qué seguir aquí? A mí me interesa mucho y creo que algo de lo que más importante en mi construcción es como hacer comunidad, el crear comunidad pues con un entorno diferente a la familia o sea, ya en la familia como que vienes con un mismo alineamiento, ¿no? como con las mismas costumbres, así como todo muy parecido aquí en Chantijam, pues todos venimos así como cada quien con una formación y cuando llegamos a este lugar pues se hace como un revoltijo, ¿no? me interesa mucho que a mi morrito le pueda crear un ambiente de comunidad, lo repito de solidaridad, de apoyo mutuo y de convivencia que son de la barricada